que los programas de prioridad nacional son desarrollo, profesionalización y certificación policíaca de los cuales se encuentran exámenes de control y confianza, formación inicial de aspirantes, becas para aspirantes a policías municipales, formación inicial, competencia de la función policíaca, diplomado para mandos, funciones del primer respondiente y la ciencia forense, aplicación en el lugar de los hechos, la función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación, a la actuación del policial en juicio oral, evaluación y competencias básicas, evaluación de desempeño y difusión externa. Todas estas áreas fueron capacitaciones que se le dieron al personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de lo cual recibieron certificaciones y acreditaciones en sus distintas áreas y obviamente seguiremos por ese camino de la capacitación en esta profesionalización. Sin comentarles, todo el personal tiene como educación básica bachillerato, ya muchos cuentan con licenciatura y obviamente también seguiremos con ese camino de profesionalización, lo cual se destinó este año 1.997.585 pesos. De la misma manera, esa implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios, se dieron cámaras a cascos, los elementos cuentan ya también con elementos tecnológicos en los cascos, material de apoyo de operación para primer respondiente, kit de iluminación continua, kit de primer respondiente en 10 patrullas, eso siendo un total de 248.000 pesos. Programas con prioridad nacional son desarrollo de profesionalización y certificación policialca, de lo cual está la reestructuración y homologación salarial, lo cual de este programa Fortasex se destinaron 1.490.304 pesos con 53 centavos. El programa de mejora de las condiciones laborales del personal se destinaron 449.695 pesos, lo cual está destinado a servicio médico, gastos de operación para estos dos programas son 60.000 pesos, un total de 2 millones de pesos. ¡Gracias!